Rompiste las cadenas que nos atan a la opresión Siempre tratando de quebrar lo inquebrante Y atornamente poniendo en dudas todas tus verdades O a que citas, o a que desvayas, o a que no vuelvas, voy a intentar Siempre tratando de quebrar lo inquebrante Y atornamente poniendo en dudas todas las verdades O a que citas, o a que desvayas, o a que no vuelvas, voy a intentar Sin poder, quiebrarlo y quieran darle Sin ninguna duda vos pasamos Sin poder, quiebrarlo y quieran darle Sin ninguna duda vos pasamos Intentar Mantener la calma por un segundo Y pensar Sin ninguna duda vos pasamos Sin ninguna duda vos pasamos ¡Vamos! 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 ¡A una gana! ¡Ven con dos! ¡Van a peor! ¡Ven con dos!